A ver, revisemos los seleccionados de la América en la pasada fecha FIFA. Ochoa, Córdoba, Sánchez, Valdés, Sánchez el Paraguayo, Rodríguez, Ibarra, Martínez y Castillo. Es nada más toda la actividad que tuvieron los seleccionados, porque la pregunta va a lo siguiente. El antiamericanismo afirma que a la América se le benefició con el calendario, lo cual para mí es una completa estupidez, es una idiotez por parte de la corriente del antiamericanismo. Bueno, ideas tontas. A lo que voy es lo siguiente. ¿Cómo va a ser una ventaja 21 días de inactividad en club para un equipo? ¿No puede ser una ventaja Dionisio Estrada o es una ventaja? No, yo pienso que no es una ventaja, por lo menos para adquirir el ritmo futbolístico. Termina siendo una ventaja como lo termina sí siendo para todos, el poder recuperar a algunos jugadores que no estuvieran al 100% físicamente hablando. Pero mira, si no somos tan quisquillosos, todos los equipos pararon al mismo tiempo que paró el América, ¿no? Ajá, ahí sí. Bueno, ok. Ahí sí. La única diferencia es que unos juegan este fin de semana y América, estando en la liguilla, jugaría martes o miércoles. ¿Estamos de acuerdo? Miércoles o jueves, ¿no? O jueves. Serían tres, cuatro días nada más en relación, extra, en relación a lo que todos pararon. O sea, tampoco es tan grave el asunto. Dale impresión. Son 21 días, Dionisio. Pero también los otros tuvieron 18 días. Ok. Son 23 semanas, Dionisio Estrada. Por eso los otros tuvieron... ¿Los otros vuelven mañana a la actividad? Por eso estamos hablando de dos semanas y media. Si América va a volver el martes o el viernes, estamos hablando de una diferencia de tres, cuatro días. Pero entonces, a ver, no te entiendo, me estás diciendo que no es una ventaja. Y además... Y lo estás justificando. Y además con varios de estos jugadores que tuvieron actividad en la fecha FIFA. Ajá. Yo creo que ahí, pues, ¿qué puedes hacer? A ver, ¿es un arma que va en contra de la América estos 21 días de descanso, Mauricio? ¿O no pasa nada? No, no, para mí sí. Para mí se está viendo perjudicado el conjunto de Cuapa. Y esto yo lo manifesté desde que vi cómo estaba el calendario. A mí esa idea de decir que todo lo armaron, todo lo diseñaron para favorecer a la América... Eso no lo comparto yo tampoco. ...de descansar la última jornada... Eso no lo comparto yo tampoco. No, no estoy de acuerdo. Eso sí no lo comparto yo. Coincido contigo. Igual yo. Igual yo. Exacto. Pero estamos hablando de que al final de cuentas los jugadores que fueron a fecha FIFA iban a estar con su selección. No iban a poder entrenar con Miguel Herrera. Estamos de acuerdo. De acuerdo. Lo único es que en lugar de jugar el fin de semana, jugarán martes, miércoles o jueves. Estamos hablando de tres, cuatro días. Por eso es que yo siento que tal vez Igualdi no le afecta tanto. A que si de pronto pasara una semana entre la última jornada del fútbol mexicano y el arranque de la liguilla. Voy a tomar tu retórica. Y el arranque de la liguilla. No le afecta tanto, pero le afecta. Sí, le puede afectar. Ah, le puede afectar. Ah, ok. Ahora, lo más importante para América ya no está en sus manos, ¿no? Que bueno... Que si queda en mejor lugar o no. Exactamente. Que si hubieras tenido la oportunidad de cerrar jugando, hubiera estado en sus manos el quedar dentro de los primeros cuatro y recibir el partido de vuelta en casa. Eso es cierto. Pero a ver, no es ninguna justificación, pero fue un equipo parchado durante todo el torneo. Y aún así, con sus crisis y todo, hizo 31 puntos. ¡31 puntos! Y el partido que pierde contra Santos en la cancha del Estadio Azteca, sigo creyendo que durante 70 minutos fue mejor América. Hoy, claro, hoy, si acabara la liguilla, hoy, caso hipotético, hoy América se estaría enfrentando al Querétaro. Un equipo contra el cual no perdió. Y me dirán, ¿tampoco le ganó? Ok. Querétaro va contra Monarcas. No creo que quede en esa posición. Claro, por eso es un caso hipotético. Un caso hipotético. A América podría descender por lo menos dos posiciones más, ¿no? Dependiendo de lo que haga León, que puede llegar a 33 puntos. Podría quedar en sexto, ¿no? Puede quedar, dependiendo de lo que hagan León, Tigres y Querétaro, porque tienen 30, 29, 28 puntos respectivamente. Sí lo pueden superar o alcanzar y la diferencia de goles sería. Ahora, León Batijuana. ¿Cómo le fue a la América contra los vivos? Le fue... no perdió tanto. No perdió tanto. O sea, fue regularzón, ¿no? Sí. No perdía, no ganaba. Muchos empates. Pero a ver, perdió con Santos. Ahí te va. Perdió con Santos jugando mejor. Sí, pero jugó mejor. Está bien. Pero en la liguilla no importa. Fue mucho castigo el resultado final, ¿eh? En la liguilla, al final de cuentas, no importa si juegas mejor, no. Importa el que ganes. Ahí te va. Fecha cero. Ajá. Fecha cero. Ajá. Le gana a Tigres, el campeón de campeones, en la fecha cero. Bueno, bueno. Olvidemos, hablemos del torneo regular. A ver, a Monterrey, está en zona de vivos, ¿no? Ok. Sí, ahorita sí. Bueno, ahí. Le ganó 4-2. Le ganó 4-2. 4-2. Le ganó 4-2. Ok. Contra León, no perdió. Ok. Empataron. 0 por 0. Ok. Solos está ahorita, ¿no? Sí. No, no, no. Ah, no. Toluca, no. Morelia, le ganó a Morelia. 1-0. Pachuca anda ahorita, no, ¿verdad? No. Atlas tampoco, Pumas tampoco. Querétaro, 2 por 2. Ajá. Necaxa, 2 por 2. Ajá. Santos perdió 2 por 1. No le fue tan mal contra los vivos, ¿eh? Estamos hablando que tuvo... No le fue tan mal. Hasta el momento, si no conté mal, dos victorias, tres empates, una derrota y una derrota. Está bien. Y faltaría uno, ¿no? De todos modos te faltaría por ahí uno más de la liguilla. A ver, Santos. Necaxa. Necaxa 2-2. Necaxa. Bueno. Entonces... No le fue tan mal. No le fue tan mal, pero me refiero, también le costó establecer... Tigres, León y Santos tienen mejores números contra los propios vivos. Tigres, León y Santos. Tienen quizá un porcentaje un poco mayor, tampoco tan mayor, pero un poco mayor. Es que aquí va yo, aquí va yo con esto. Sí. De que hablábamos de la posición en la tabla. Si al final de cuentas América fue capaz solamente en siete partidos de obtener dos victorias, su posición en la tabla, si tomáramos... Básalo el criterio de ese empate. ...en referencia, entonces, ojo, porque entonces, aunque no perdió tanto, pero esos empates le pueden terminar jugando en contra. Claro, por la posición. Por la posición en la tabla. Perdió contra Santos nada más, ¿no? Bueno, contra Santos, pero no le ganó a Necaxa. Empató 2-2. Por eso. Ajá. Pero me refiero, en la posición en la tabla, al final de cuentas, si no mete más goles de visitante, ahí pasaría Necaxa. Sí, porque ahorita está mejor posición. A eso es a lo que yo me refiero. Sí, América ya no depende de su posición en la tabla. Depende de lo que gane. Depende de lo que gane. O que meta más goles de visitante, aunque el marcador global termine empatado. Por eso, depende totalmente de sí mismo.